Hombre, es algo tan maravilloso, Dios da dones y ministerios, y cuando uno adora con lo que a uno le gusta y con lo que uno sabe, eso es indescriptible. Fiesta Celestial se puede decir que es la mejor plataforma para la música vallenata cristiana que tiene Valledupar, y que de verdad nos regocijamos porque nos encontramos todos adorados al Rey de Reyes. De verdad que siento algo indescriptible porque es el don que Dios nos dio, la música vallenata, y con este acordeón hoy se puede decir claramente que se adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Pastor Ángel, pues de verdad, un gran patriarca, una gran bendición, un modelo a seguir, alguien que Dios usó para reunirnos a todos y para que por medio del vallenato se conozca a Cristo en todo el mundo entero. La esencia de Fiesta Celestial, primeramente, adorar a Dios sobre todas las cosas, pero también una gran bendición para Valledupar y todas sus familias, y para todos los que adoran con música vallenata. Así que, Fiesta Celestial es una gran bendición para el Valle. ¡Gracias! ¡Gracias!